Y comenzando con la información regional, es de Coatzintla, fíjense que ahí se suspendieron las actividades en Casa de Cultura. A casi tres meses del impacto del huracán Grace, en este municipio las actividades en Casa de Cultura se encuentran suspendidas y no hay fecha para cuándo van a reiniciar. De acuerdo con el profesor Roberto Ramírez Pérez, exdirector de esta institución, dijo que tras el paso del huracán, las instalaciones se vieron parcialmente afectadas en algunas de sus áreas, por lo que se suspendieron las actividades hasta nuevo aviso. Sin embargo, destacó que al paso de la semana, hacia casi tres meses del impacto, dijo haber recibido la indicación de que se habían suspendido de manera definitiva las actividades en la Casa de Cultura, por lo que desde hace diez días, este señor Roberto Ramírez se deslinda por completo de la institución.